Buenas tardes, ¿qué piensas del balance del último semestre de la América? No, pues al comienzo sí, todo pintaba muy bien en el equipo, lastimosamente pues algunos jugadores fueron baja y pues en los cuadrangulares no fue muy bien, pero igual aquí estamos apoyando al equipo en las buenas y en las malas. ¿Y qué esperamos del próximo semestre? Nuevas contrataciones para poder lograr el ascenso. Muy regular, tirando a malo, pero si Dios quiere, para el segundo semestre tenemos que mejorar, para enderezar las cargas. Bueno, ¿cuál es su jugador preferido, el que más se destaca para usted? El que más se destaca en esta temporada es el arquero Viera, Wander, el brasilero y este muchacho Cardosa. Para ir a rescatar cuatro jugadores. ¿Y hasta ahora el gol más recordado en este trimestre? Hasta ahora el gol mal recordado en este trimestre. América ha hecho buenos goles aquí, en casa. ¿Pero algo que usted recuerde de los últimos? Tal vez uno que hizo Jarango al comienzo. ¿Hasta ahora para usted el jugador más destacado? Sin dudas Viera, es el líder, es el estandarte del equipo y es el jugador más destacado definitivamente ¿Y hasta ahora el gol más recordador? Para mí sigue siendo los penales de Viera, de verdad que sí, porque lamentablemente el balance no es bueno Y en la mente, en la retina del público no queda un gol que uno diga que belleza, que buen gol Entonces los penales de Viera definitivamente Un poquito regular, se puede decir, nos da tristeza, pero tenemos que seguir adelante Venimos a apoyar al equipo y tenemos que seguirlo apoyando, toda la hinchada Bueno señores, ¿para usted el jugador más destacado hasta el momento? Eh, saludaba a mi hija, el jugador más destacado Me gusta ese Andrés ¿Más duro? Me gusta ese Andrés No, pues es que hay tantos buenos Pero uno de los últimos que usted diga, mejor dicho, buenísimo Hurtado, buenísimo, Hurtado ha hecho unos goles interesantes, muy buenos Pues la verdad, triste, o sea, porque, para hacer un buen, o sea, veníamos muy bien todo el semestre bien Y llegar a los cuadrangulares y salir con nada, pues, pero pues aquí apoyando al equipo Como siempre ¿Cuál es el jugador más destacado para usted? A mí me gustó mucho Pichu, Pichu, y pues, no vamos a ver que para este semestre que viene Yo pienso que vamos con todo ¿Y hasta ahora un gol que usted recuerde de los últimos, que usted diga, buenísimo? No, el gol que hizo Pichu, el de, fuera del área Fatal, fatal, definitivamente mal América es un equipo que no está ofreciendo espectáculo Y aparte que no ofrece espectáculo, yo pienso que está humillando a su hinchada Los resultados de este semestre no avalan la gestión ni administrativa ni deportiva Y pues nosotros los hinchas lo que tenemos que hacer es seguir acompañando al equipo Pero también haciéndonos sentir nuestra voz de protesta desde el estadio Pues, por las vías de respeto, de la igualdad Pero definitivamente fatal el balance de este semestre ¿Su jugador más destacado? Para mí, sin duda alguna, Pablo César Arango Me parece que es el mejor jugador que tiene América Es un jugador que marca la diferencia En los partidos que Pablo César Arango está El equipo tiene otra cara, otra dinámica Y así como en el semestre pasado, este semestre nos está haciendo mucha falta ¿Cuáles es lo importante?